Por la competencia están ahora compitiendo por la corona. Ellas van a desfilar todas con el mismo vestido. De esta forma el jurado juzgará la forma en que cada una de las candidatas lucen y le recordamos que el puntaje que el jurado otorga en esta presentación equivale a un 35% del puntaje total. Esto es definitivo, Carolina. Claro que sí, el traje inspirado en las hermosas flores colombianas es un diseño de Diego Guarnizo, confeccionado por el canal RCN con telas de coltejer especialmente para esta transmisión. Nos vamos entonces con la primera semifinalista, la señorita Valle, Gina Paola Arango Lemos. La señorita Valle es estudiante del primer semestre de comunicación social. Tiene 21 años de edad, aficiones, la natación y la música. Ha integrado varios coros gracias a su entonación y buen tono de voz. Señorita Nariño, Lina Casanova del Castillo. La señorita Nariño cursa segundo semestre de fonoaudiología. Su edad, 20 años. Sus deportes, la natación y el baloncesto. Además, se considera una buena bailarina, sueña con ser actriz. Señorita Guajira, Sara Elisa Paró de Hibrito. La señorita Guajira estudia cuarto semestre de comunicación social. Tiene 21 años y sus pasatiempos predilectos, la poesía, la lectura y el patinaje. Señorita Santa Marta, Clara Inés Martínez Arón. Clara Inés Martínez es estudiante de quinto semestre de derecho. Tiene 25 años y sus aficiones son el esquí náutico y la pintura en tela. Tiene 25 años y sus aficiones son el esquí náutico y la pintura en tela. Señorita Bolívar, Brenda María Juan Guardela. Brenda tiene 21 años y cursa octavo semestre de medicina. Sus aficiones, bucear, coser y bailar. Vita Cartagena, Isabel Sofía Cabrales Vaquero. Cartagena es estudiante de tercer semestre de administración de empresas. Sus aficiones son el esquí náutico y la equitación. Señorita Atlántico, Diana María Moreno Hernández. Diana María tiene 21 años y estudia publicidad y mercadeo. Le encanta el patinaje y la pintura. Señorita San Andrés. Jessica Samanta Pereira Júquez. Jessica tiene 24 años de edad y terminó octavo semestre de terapia psicosocial. Sus aficiones son el voleibol y bailar música reggae. Integró varios grupos de danzas folclóricas representando a Colombia y a su natal isla a nivel internacional. señorita Caldas, Carla Zuluaga Suárez. Ologa, graduada hace seis meses. Tiene 24 años de edad, le encanta bailar, ir a cine y leer. También le gustan mucho los autores latinoamericanos. Tiene madera para la música. señorita Santander, Diana Lucía Mantilla Prada. La señorita Santander cursa sexto semestre de finanzas y relaciones internacionales. Tiene 21 años, juega voleibol, ajedrez y squash. Además, canta y compone. Aquí tenemos nuestro grupo de 10 semifinalistas. Estamos a punto de conocer el grupo de nuestras cinco finalistas. En este momento, Jorge Alfredo está recibiendo la lista que contiene esos cinco nombres de parte del jurado. Queremos recordarles que el orden en el cual la llamemos no tiene nada que ver con el orden final ni con los puntajes que han obtenido hasta el momento. Seguramente ustedes ya se han hecho una idea de quiénes son las finalistas o por lo menos sus finalistas. Que las han visto en traje de baño de una pieza, en traje de baño de dos piezas, en vestido de gala, de su propio diseñador. Y aquí las tenemos parejitas con el mismo vestido. Aquí viene Jorge Alfredo. Bueno. Muy bien, aquí tenemos las cinco finalistas y las leeremos después de comerciales. ¿Cómo así después de comerciales? ¿No? No señor, no señor, no se lo vamos a permitir. De una vez. De una vez. Las cinco finalistas. Y las preguntitas, ¿dónde están? ¿Las preguntas? Sí. No hay preguntas. Es un diálogo informal, una charla. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien, por lo pronto, la lista de las cinco finalistas. Aquí están, señoras y señores. La primera finalista, Paola. Señorita Santander, Diana Lucía Mantilla Prada. Segunda finalista. La señorita, la señorita Valle, Gina Paola Arango Lemos. Tercera finalista, señorita Caldas, Carla Zuluaga Suárez. Cuarta finalista, la señorita Santa Marta, Clara Inés Martínez Aarón. Y la quinta y última finalista que formará parte de este grupo es la señorita Cartagena, Isabel Sofía Cabrales Vaquero. Ahí están, las cinco mujeres más bellas de Colombia. Y en un instante sabremos quién es la nueva reina de Colombia, Paola. No se despeguen de su televisor, que estamos a pocos instantes de conocer a la ganadora de ese gran título. Ya regresamos. En un momento, Cartagena se vestirá de color esperanza con Diego Torres. El corazón saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara... Milagros de amor, este martes, después de Francisco el Matemático. Solo por nuestra tele. Beat Aqua System, la única cera en reloj que se calienta. Regresamos a Cartagena y pues estamos aquí con toda la emoción viviendo todo esto en esta señal exclusiva del canal RCN. Durante las festividades cartageneras el título de señorita Colombia no es el único que está en juego. No, las candidatas concursan en diferentes eventos organizados por empresas patrocinadoras del concurso. Y les vamos a contar entonces la lista de las que han sido premiadas. La candidata con la mejor figura fue la señorita Santander de Ana Lucía Mantilla Prada. La reina de los policías fue la señorita Valle Gina Paola Arango Lemus. Además, ella también fue elegida como la candidata más fotogénica. Como reina madre fue elegida la señorita, la abuela de las señoritas de Sars y señores, Berta de Los Ángeles Velázquez Bermúdez. Y también las candidatas eligieron a la señorita Córdoba, Sandra Tuz de la Osa, como la mejor compañera del grupo. La señorita Magdalena Esther María Bornacelli fue elegida como la señorita puntualidad. Como la señorita Elegancia fue escogida la señorita Caldas, Carla Zuluaga Suárez. Y la señorita San Andrés, Jessica Samanta Pereira Hooker, fue elegida como la candidata con el mejor traje de fantasía. Solo nos falta, Claudelena, saber el nombre de la nueva señorita Colombia. Además, otro dato que nos encanta dar en este momento es el del número de coronas que se ha llevado cada departamento. Sí, porque la competencia por saber cuál es la mujer o cuál región tiene las mujeres más hermosas del país se pone cada vez más reñida. Pero el que va con el liderato es el Atlántico con siete coronas. Y bien pegadito están los departamentos de Antioquia, Santander y Valle con seis. Ahí están los nuestros, Carolina. Bueno, y muy cerquita con cinco coronas están Bolívar y Bogotá. Vamos con Paola en el escenario. Así es, mi querida Bogotá. Bueno, Jorge Alfredo, durante toda esta noche hemos sentido que Colombia tiene un gran corazón. Corazón precisamente el que tiene el artista, el gran artista invitado esta noche. Corazón comprometido con Colombia. Lo dejó en Colombia hace bastante tiempo y sigue muy bien. Sí, señor. Se trata de Diego Torres. Hace muy pocos días se ganó un MTV latino. Y como primicia les contamos que hoy se ha ganado un disco de oro por sus ventas millonarias. Un hombre de gran carisma, dio unos mensajes importantísimos. Y con su último éxito, color esperanza. Llega con un mensaje importante a países como el nuestro que tanto necesitan pensar en un mejor futuro para nuestros hijos. Así es, aquí lo tenemos especialmente para ustedes, Diego Torres. ¡Papá! ¡Papá! Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda del camino El abrazo de la gente que tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido En el canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me quiera en el mundo que no entiende Que ha venido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de respirar Que no me pierda en la sombra Que no me duerma en el brillo Que no me pierda en el cariño De la que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo Que no me pierda en la duda Que no me duerma rendido Que no me pierda convencido En el canto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en el mundo que no entiende Que ha venido ya su alma y sentido Que no me pierda en el olvido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de respirar Que no me pierda en el tenero inconsciente Que ha dejado ya su alma al olvido No, no Que no me pierda en el tenero inconsciente Es la risa complaciente Del que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche Que no me pierda en el niño La vida vale la pena Si aprendo a hacer el camino No, no, no Que no me pierda en el tenero neurons O sea, la vida vale la pena Ay no, que no me aparte de mi destino No me dejes sin tu cariño, no me dejes solo y perdido Que no encuentro el camino, sin ti me quedo solito Que no me pierda la sombra, que no me duerma en el brillo Ay no, que no me quede sin tu cariño Que no me pierda la sombra, que no me duerma en el brillo Ay no, que no me pierda en el género inconsciente Que ha dejado ya su alma en olvido, no, no Que no me pierda en la risa complaciente El que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche Que no me pierda en el brillo La vida vale la pena Si aprendo a hacer el camino Si aprendo a hacer el camino Si aprendo a hacer el camino Muchas gracias Buenas noches, buenas noches Colombia Es un placer estar acá esta noche Tan importante como es la coronación de la Reina de Belleza de Colombia De verdad es un gusto porque uno sabe lo que significa este evento para Colombia Así que muchas gracias por haberme invitado Esta canción que les voy a presentar ahora se llama Sueños Y dice así Cuando la noche se acerca hay algo en mi alma Que vuelve a vivir Con la luz de las estrellas en mi sentimiento Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no pregunten nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Y ves como el viento En mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Oh, ah, oh, ah, oh, ah No puedo olvidar Deja que tus sueños sean horas que se van Quieres llevar Y te va Ah, ah, oh, ah, oh, ah Quiero que la vida es un tesoro sin igual Y 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 ¡Y Muchas gracias De verdad Muchas gracias De verdad es un gusto estar acá esta noche con ustedes Y en esta ciudad En esta ciudad tan especial como es Cartagena Y presentarles esta canción que tiene que ver mucho Con lo que nos está pasando en Latinoamérica Creo que es una región que está viviendo Una crisis muy profunda y situaciones muy complejas en cada país Y creo que la necesidad de cambio la estamos pidiendo todos Y cuando aparece una pequeña luz en el camino Como ha significado esta canción Sinceramente nunca pensé que iba a provocar Todo lo que estaba provocando Para todos ustedes Para toda Colombia Acaba Color Esperanza Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón A ver cómo se mueve Colombia Sé que me importa Sé que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Se tiras Por el alma huelada Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Para que no podamos poder brillar Solo usar Ver el sol ¡Viva! Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón ¡Oh! ¡Color, esperanza! Tentar al futuro con el corazón. ¡Muchas gracias, Colombia! ¡Gracias! Regresamos a Cartagena en esta transmisión exclusiva del canal RCN. Jorge Alfredo ya está preparado para conversar con nuestras candidatas, pero como esto es una nueva modalidad, yo les voy a contar cuáles son las reglas del juego. Él tendrá una charla informal con cada una de ellas durante un minuto. Al cumplirse ese minuto, el jurado les otorgará su puntaje, el cual tiene un valor del 5%. El fin de esta conversación es simplemente conocer la espontaneidad de nuestras candidatas, saber cómo se desenvuelven. ¿Está preparado Jorge Alfredo? Sí señora Paola, estoy preparado. Aquí estoy. Por primera vez vamos a hacer un diálogo y además le faltó una regla de juego. Yo tuve una charla y los investigadores con ellas durante varios días y tengo algunos temas con los que puedo hablar con ellas y vamos a desarrollarlo de manera amena y cordial. En el mismo orden en que fueron llamadas, primero la señorita Santander. Claro, aplaudamos. Hola Diana. ¿Cómo estás Jorge Alfredo? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿no? Estas dos semanas de trajín total, ¿no? Bueno, sí, de pronto a veces pudimos sentirnos cansadas, pero siempre tuve en la mente que el cansancio no sería quien me derrotara. Cuando uno tiene una meta en la vida, tiene que luchar por alcanzarla. Cuando tiene energía dentro y mucha fuerza en el corazón, eso compensa cualquier debilidad que pueda tener tu cuerpo. Diana, supe que te fascina la música, que además haces música, escribes música. Sí, señor. Así es. Tienes, además, canciones grabadas, ¿eso es cierto? Sí, he escrito tres canciones ya y en mi ciudad, en Bucaramanga, en un estudio de grabación excelente, ya las grabé. Valga la propaganda para el estudio excelente. Mira, una cosa. ¿Qué canción? Una que te acuerdas de esas tres, un pedacito. Como para un CD con Diego Torres, por ejemplo. Bueno, sería un placer, de verdad. Yo, a mí me gusta una en especial, se llama Quiero. La escribí hace algún tiempo pensando en que quería triunfar en mi país, porque aquí nací, aquí crecí y aquí pienso quedarme. Quiero compartir con ustedes esta canción, se llama Quiero. Sí, exacto, que la cante. Un pedacito. Una estrofa. Quiero caminar mi vida a paso lento, no atropellar mis pasos ni caer. Quiero mirarlo todo con detenimiento y aprender a luchar para crecer. Un aplauso. Muy bien. Canta muy lindo la señorita Santander. Mil gracias. Muchas gracias y suerte. Por favor. Espérame. Un instante ya. Listo. Gracias, señorita Santander. Vamos ahora con la señorita Valle. Gina Paola Arango Lemos. Hola, Gina. Hola, Jolie. Alfredo, buenas noches. Gente de Colombia, gente linda. Gracias por estar acá. Bueno, muy bien. Barra grande. Grande la del Valle. Bueno, me dicen, Gina, que eres consentidísima. Bueno, sí. Yo creo que eso es una fortuna, ser consentido en la vida. Yo creo que si no fuéramos consentidos, se nos perdería lo lindo que es sentirse niño. Y yo creo que eso siempre lo llevaré. Yo creo que es muy importante sentirse niño y llevarlo con el corazón. Eso dicen tus compañeras. Que tú tienes una niña consentida allá adentro. ¿Eso es cierto? Pero bastante consentida porque mi familia me trata de una forma que no se imaginan. ¿Cómo así que tú quieres ser mamá de siete hijos? Bueno, pues de verdad que siento un amor por los niños que no te imaginas. Cualquier niño, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier edad, yo creo que es demasiado importante. Además que hay que brindarles todo el amor porque son el futuro de nuestro país y por ellos hay que luchar indiscutiblemente. Oiga, pero solo me queda una duda. Para el futuro papá de esos siete hijos que se va alistando. ¿Qué es eso? ¿Vale? Colegio, mercado, ¿no? Bueno, ese papá yo creo que está con todas las ganas de tener los siete. ¿Y tú con la comunicación y el modelaje, con eso, sacas adelante a esos niños? Con la comunicación, con el modelaje, con el amor de madre, lo sacaría adelante. Muy bien. Señorita Valle. Gina Paola Arango, espérame un momento. En cámara. Es la señorita Valle, la segunda finalista. Muy bien, gracias. Tercera finalista, la señorita Caldas. Carla. ¿Cómo va? Muy bien. De verdad sorprendida. Muy contenta de estar aquí, de poder estar entre las cinco finalistas. Todas están muy lindas. ¿Delegación fuerte la de Caldas este año? Sí, como siempre, nosotros los caldenses muy pujantes en todo lo que hacemos. Bueno. Me salió otra consentida, que vive haciendo pucheros, me dijeron. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Por qué? Sí, soy un poquito consentida. La verdad es que crecí en una familia muy afectuosa. No es una familia muy grande, pero nos brindaron mucho afecto. No tan grande como la que quiere la señorita Valle. No tan grande. ¿Cuántos son? Nosotras somos dos hermanas, mi mamá y mi papá, y siempre resaltaron la importancia del afecto por encima de cualquier otro valor, primando los valores éticos y morales en la familia. Y eso es lo que yo, como reina, quisiera transmitirle a todo el pueblo colombiano para que algún día este país sea lo que todos queremos que sea. Como quien dice una familia con todas las de la ley. Mira, finalmente, Carla, y con esos pucheros y ese consentimiento, ¿el novio sí te consiente lo suficiente o no? Claro que sí. Cuando uno da afecto, no hace sino recibir afecto. Realmente es cierto. Pero ese afecto y ese consentimiento, por ejemplo, abre la puerta del carro, manda la rosa, llama el día del aniversario, todas esas cosas, ¿o ya no se usa eso? No, yo sí lo sigo usando. Yo en eso sí me considero muy, todavía con mis tradiciones muy marcadas. Y mi novio lo hace muy bien hecho. Si un día se le olvida, ¿nos das quejas? No, si un día se le olvida, no importa. Lo importante es que lo haga alguna vez. Una vez, muy bien. Detallistas, el novio de la señorita Caldas. Muchas gracias, esperemos un momento acá. Ahí está, Carla Zuluaga Suárez, la señorita Caldas. Muy bien, señorita Caldas. Muchas gracias, Carla. Y ahora viene la señorita Santa Marta. Venga para acá, Clarines. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo sé que la regla del periodismo, uno no debe tutear, pero la idea es que hagamos la charla informal, entonces, con la venia de todos. Por eso las estoy tuteando, Clarines. ¿Derecho penal? Sí, el derecho es una carrera muy bella, donde podemos ayudar, porque la justicia, no es esa justicia de ley, dura es la ley, pero es la ley. Tenemos que hacer una justicia que sea social, una justicia más humana. Colombia necesita que nos encarguemos de todo, pero con el corazón. Y si te nombran fiscal, duro, ¿no? No, sería una gran meta para mí, porque la carrera, el ideal de todas personas es ascender profesionalmente, por lo menos, ascender poco a poco un escalafón, y algún día llegar a ser magistrada de la Corte Constitucional. ¡Uy! Es magistrada, bueno. Ojalá. Me dicen que tú eres muy creyente, practicante, vas a misa, ¿eso está bien? ¿no está mal? ¿Cuál es la invitación que hay que hacerle a la gente en ese sentido? ¿Y cómo fundar y crear una familia creyente? Bueno, sí, soy creyente en Dios, lo amo muchísimo. Afortunadamente, Él entró al corazón de cada uno de mis familiares en mi hogar, y desde que le abrimos el corazón, cada persona le puede abrir el corazón a Jesús, a Dios, al Dios que quieran, y abrirle ese corazón y llenarse de amor. Yo los invito a que le abran el corazón a Dios, y de verdad, que la vida cambia, agárrense de la mano de Él, encomienden a Colombia, y vamos a ver que vamos a salir adelante. Por último, muy bien, por último, Santa Marta, ¿cómo está Santa Marta? ¿Qué más tiene Santa Marta para mostrarle al mundo? Bueno, Santa Marta es la perla de América, el balcón de las Américas, es la ciudad más bella que hay en la costa, tenemos infinidades de playas, Cinto, Gairaca, Chengue, Huachaquita, la Sierra Nevada de Santa Marta, ciudad perdida, la quinta de San Pedro Alejandrino, la ciudad más antigua de Sudamérica, tienen que ir a gozar mi tierra. Bueno, me acuerdo de Cinto, no me acuerdo más. Señorita Santa Marta, muchas gracias. Eseñez Martínez, esperanos un momento. Como ocho nombres, hijos de playas. Listo, Clara Inés, muchas gracias, señorita Santa Marta. Y por último, la señorita Cartagena. Isabel, Sofía Cabrales Vaquero. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, ¿qué estás haciendo? Full amiguera, me dijeron. Full amiguera, eso se dice aquí, ¿no? Full amiguera. Sí, full amiguera. Nada más que me encanta ser amigos, es muy rico, a uno lo apoya muchísimo y se siente muy acompañado siempre y mira todo el público que está acá cartagenero, imagínate. Chévere. Óyeme, ¿cómo hace uno para vivir en Cartagena? Es que es una ciudad tan linda, tiene de todo. ¿Qué hace uno en Cartagena, trabaja y por las noches, ¿qué hay para hacer? Uy, hay para hacer de todo. Primero que todo está en sus playas para solearse, la pasa uno muy rico, además que Cartagena es una ciudad súper romántica, tiene magia, la arquitectura, las murallas, es súper romántico para todas las parejitas. ¿Qué es el cochero chambaculero? El cochero chambaculero es, o sea, tú, es un coche con dos caballos y tú vas y te dan un paseo por toda Cartagena, además que te muestran la ciudad que es espectacular. Divina, sí, señor. Un aplauso para la ciudad de Cartagena, sí, señor. Me contaron, Isabel Sofía, que eres una chalana en las ferias ganaderas, que tu afición por los caballos, bueno, no tiene igual, ¿sí? Me encantan los caballos, mi macosta preferida, más que el caballo transmite elegancia, fuerza, y es un animal de trabajo, así como todos los colombianos que son muy, que se identifican mucho con el caballo. ¿Y qué hacemos a los que nos da sustico montarnos al caballo? No, el caballo es un animal muy noble y no tienen por qué darle susto, uno se monta con seguridad porque yo creo que la seguridad ante todo, lo más importante, si tú te montas con seguridad a un caballo, créeme que no te va a pasar nada. Bueno, mañana lo pruebo. Muchas gracias, señorita Cartagena, suena a nuestro momento. Isabel Sofía Cabrales Vaquero. Ahí están, las cinco finalistas, mil gracias. Ahora sí se acabaron los puntajes, el computador ya tiene toda la información que necesitamos para entregar el nombre de la nueva señorita Colombia. Pero antes es el momento de decirle gracias a una mujer que hizo mucho por Colombia en su año de reinado, Vanessa Mendoza. Vanessa es la prueba viviente de que los sueños sí pueden hacerse realidad y un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay ganas de trabajar por los demás. Sí, señora. Hace un año nadie sabía que existía un pueblito llamado Unguía. Hoy ese pueblito tiene electricidad, está a punto de tener acueducto y se han hecho allí inversiones importantes en salud y bienestar social. Y lo más importante, Unguía cuenta con el cariño del país entero y todo por habernos regalado una reina que ha sido fuente de alegría y admiración en todos los sitios que ha visitado. Señoras y señores, la actual señorita Colombia, Vanessa Alexandra Mendoza. No alcanzarían las palabras para expresar los sentimientos tan profundos que me han hecho. Principalmente, el agradecimiento, la nostalgia y la esperanza. Agradezco al concurso nacional de belleza en cabeza de Ray y a todo su equipo y a todo su equipo. Estos 365 días de arduo cuidado y dedicación hacia mí. A los 44 millones de colombianos que día a día me apoyaron en lo grande, lo pequeño, en las alegrías y las tristezas. Siempre me sentí portadora de una inmensa responsabilidad y por ello no ahorré esfuerzos. Mis sacrificios para mostrar al mundo lo grande que es Colombia y lo bella que es su gente. De igual forma, traté de llevar un mensaje de paz, amor y solidaridad a la mayoría de regiones del país, sin distinciones de raza ni de clase social, sintiendo en cada jornada que Colombia es nuestra y que en ella debemos creer. Basta con ver la ilusión de los niños y la expresión bella de sus sentimientos. El día final ha llegado, dejando consigo un sinnúmero de experiencias inigualables e inagotables recuerdos que llenan mis sentidos de nostalgia, ya que cuando se trabaja en pro del mejoramiento social, basta con una sonrisa, una palabra de aliento para que se mueve el deseo y la ilusión de alcanzar lo que soñamos. Todos somos soñadores, soñadores de Colombia y sueño que esta noche se llena de belleza, paz y entendimiento. Entreguemos una actitud positiva al mejor país del mundo, Colombia, mi patria, que llevo dentro y que se queda para siempre en mi corazón. muchas gracias, Vanessa, por habernos representado durante todo este año con su mente, su alma y su corazón. Ha sido ejemplo para personas alrededor del mundo. Bueno, en este momento, Jorge Alfredo recibe los resultados. Ahora sí, vamos a conocer a la nueva señorita Colombia. Muchas gracias al jurado, muchas gracias al público y muchas gracias a todo Colombia por estar pendiente de esta elección de la nueva señorita Colombia 2002. Aquí nos estará acompañando nuestra compañera Carolina Cruz para coronar a la virreina y a las princesas. No le demos más espera. No, señora. Tercera princesa, la señorita Valle, Gina Paola Arango Lemos. Segunda princesa, señorita Carlas, Carlas Zuluaga Suárez. Primera princesa, la señorita Santa Marta, Clara Inés Martínez Aarón. Muy bien. Señoras y señores, la reina de Colombia representará a nuestro país en Miss Universo. Sí, señor, aquí tenemos a la reina y a la virreina. Y la virreina nacional de la belleza es la señorita Cartagena, Isabel Sofía Cabrales Vaquero. Y la reina de Colombia es la señorita Santander, Diana Lucía Mantilla Prada. La nueva reina de Colombia, Santander nuevamente con la corona, Paola. Señor, Santander tiene reina, tiene una razón para celebrar y no solo Santander sino el país entero. El país entero. Y en este momento Vanessa Mendoza hace entrega de la corona y el cetro como señorita Colombia. Ahora tiene un nuevo compromiso, compromiso que la acompañará durante estos 365 días. Voy a cumplir una misión importante, Paola. Tranquilas, 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 tranquilas. Eso pasa, eso pasa. Vanessa. Muy bien. Gracias, señorita Colombia. Señoras y señores, aquí está la nueva señorita Colombia, Diana Lucía Mantilla Prada. ¿Qué sientes en este momento? Estoy muy contenta, lo que estoy sintiendo en este momento, la emoción, sentir el respaldo de todo este público lindo que nos acompañó esta noche. De verdad que no puedo describirte lo que estoy sintiendo en este momento en mi corazón. Me encomendé a Dios, siempre le pedí que me diera fuerzas para ganar, le dije que me acompañara en todo momento, sé que así lo hizo, siempre estuvo conmigo. A él este triunfo, muchas gracias. Señorita Colombia, hay fiesta hoy en Santander, en Bucaramanga, un mensaje para todos los santandereanos en este momento. A todos los santandereanos, muchas gracias por el apoyo que me brindaron en el momento en que fui elegida señorita Santander. A todos ellos de nuevo, mil gracias por siempre haberme acompañado, por haberme siempre respaldado. ¿Y qué piensa hacer en este año de reinado? ¿Cuál es su primera intención? Bueno Jorge Alfredo, primero que todo voy a llamar al señor presidente de la república, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Quiero que sepa que en mí tiene una colaboradora incondicional, una trabajadora incansable, alguien que va a engrandecer el reinado nacional de la belleza, que está dispuesta a demostrarle a Colombia que este evento es un magno evento acá en Colombia y que se ha convertido en un verdadero aliado del bienestar común. Ahí está, felicitaciones, las primeras declaraciones de la nueva señorita Colombia, Paola, de Ana Lucía Mantilla Prada. Comenzamos con pie derecho. Sí señora, con esta imagen de la nueva señorita Colombia terminamos Paola, encantado de haber estado nuevamente con usted en esta transmisión del canal RCN con Carolina, con Claudelena, a todo el equipo técnico y humano del canal RCN, más de 300 personas desplegadas en Cartagena para los informativos y para estas transmisiones, mil gracias y felicitaciones Paola. Yo lo felicito a usted por sus siete años de reinado Jorge Alfredo y ojalá Dios lo permita estemos aquí una vez más el año entrante. Ojalá, ojalá así sea, Colombia tiene nueva reina y con esta imagen nos despedimos, mil gracias, buenas noches y hasta dentro de un año. Buenas noches. Sí, sí, porque somos así. Sí, sí, el mejor de mi país. Sí, sí, porque somos así. Sí, sí, gente buena y feliz. Colombia. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Colombia. Tiene mi corazón. Tiene mi corazón. Colombia. Tiene mi corazón. Colombia. Tiene mi corazón. Colombia tiene. Corazón. Colombia tiene. Corazón. Colombia tiene. Corazón. Colombia tiene. Corazón. Este es un llamado para todos nuestros ñeros y parceros, para obreros abatidos, porque hay locos bien metidos en el fondo de esta tierra, martillando en la sangre de esta piedra que hoy es guerra. Y por eso, oye a tu raza, jala la nula, tierra que vibra, Colombia tiene la fuerza. ¡Sí, sí! ¡Dos a bailar! ¡Arriba, Colombia! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dos a bailar, Colombia! ¡Sapuete la ley! ¡Sí, sí!